RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros en estudios de RCR, Frey Braco, es el presidente de la Asociación del Movimiento Regional del Perú, es representante por Madre de Dios, que también es una región donde se están registrando movilizaciones, paralizaciones, al igual que en otros puntos del territorio nacional. Ellos están muy preocupados por la situación que se está registrando en los últimos días en el país. Los sucesos recientes en Ayacucho, en Apurima, y ahora lo más inmediato, lo que ha ocurrido en Juliaca, en Puno. 18 fallecimientos al momento en las últimas 24 horas. 17 fallecidos civiles y un efectivo de la Policía Nacional. Tenemos que condenar la violencia, venga de donde venga. Queremos saludar a Frey Braco. ¿Qué gusto saludarte, Frey? Muy amable, gracias. José, gracias por siempre tener las puertas abiertas de RCR para la Asociación del Movimiento Regional. Y primero que nada, expresar las condolencias a todos los deudos, a todas las familias que están sufriendo en este momento la pérdida de las vidas, tanto en Puno, Apurima, y en el caso de Ayacucho. Esto es bastante triste. No es, como lo acabas de decir, no venga donde venga la violencia, no es buena. Así es. Y ustedes, yo sé que están acá en Lima, ustedes están muy preocupados porque quieren plantearle una alternativa al gobierno central, ¿no? Para encontrar una salida, ¿no? Así es, mira, desde el mes de diciembre nosotros venimos haciendo propuestas a la presidenta Dina Boluarte para fungir en una especie de mediadores. ¿Por qué nosotros podríamos ser los mediadores creo que más idóneos? Porque en las regiones, y ese es el punto de partida, se está viendo, además que seguramente por azuzar gente que no está bien informada y el ciudadano que va y se convierte en carne de cañón es la menos informada todavía, que solamente recibe la información que se les dan los que azuzan al paro. Entonces, ellos aprecian en este momento que los partidos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque ayer lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, que son las miras directas, ¿no?, de la ciudadanía en los paros, ellos ven como que todo eso atenta contra sus derechos fundamentales. Estamos hablando de las personas menos informadas del Perú. Entonces, ante gente que azusa, o por lo menos que también estos azuzadores también están mal informados, también porque hay algunos que piensan que solamente se va a llevar adelante una elección para culminar un periodo. Yo he podido tener esa apreciación el día de ayer de alguien que sigue pensando eso y le digo, no, se está queriendo hacer reformas porque se nos viene un gobierno completo. O sea, vamos a empezar desde cero. Entonces, esta mala información no está llegando a la información que quiere dar la presidenta hacia allá. Y entonces están apreciando como que todo el tema del mundo corrupto permanente es el que atenta contra sus derechos. Entonces, ante esto, ya te estoy desarticulando la posibilidad de mediadores, que sea ni el Congreso, porque los ven como los políticos que se quieren quedar, que están arreglando las cosas a su favor. Esto, bueno, ni qué decir, las otras autoridades son del orden, no ellas están para poner el orden. Y en el caso del Ejecutivo, ha equivocado en mandar a las zonas a sus ministros donde no se han conseguido nada. O sea, los ministros han ido sin información previa. ¿Qué más necesitan? Y en algunos casos, como el caso de Madre de Dios, no había, creo, la necesidad. Estábamos conversando porque los dirigentes estaban sentados ahí. Se venían los manifestantes y salieron corriendo los ministros. Entonces, no hay el canal real y fuerte y importante como para que la gente se informe bien en qué estamos. Estamos en un proceso, han dicho, hasta el 2024 porque necesitamos hacer reformas. Pero eso no lo están escuchando allá. Solamente tienen el hecho de que esta señora es una usurpadora que lo ha tumbado al señor Castillo y su mensaje no está llegando allá. Entonces, nosotros dijimos, desde diciembre, nosotros podemos ser el canal porque tampoco podemos utilizar a los recientemente elegidos gobernadores porque se están asentando recién en sus gobiernos. Entonces, y lo que ha hecho Puno, Puno ha dicho prácticamente, yo no quiero quemarme por culpa de lo que está haciendo el gobierno central. Entonces, los movimientos nos hemos ofrecido. Y en ese ofrecimiento hemos propuesto también con el borrador de la norma la conformación de un grupo de trabajo para generar las reformas desde el Ejecutivo, convocando a todos, sobre las reformas electorales para las nuevas elecciones. Porque la gente no está creyendo de que van a haber nuevas elecciones. ¿Me entiendes? Y por eso vienen los paros. Entonces, estamos ofreciendo nuestros buenos oficios para eso, pero las cosas se han puesto más complicadas desde ayer. Ahora, hay un detalle que nosotros hemos venido recogiendo a lo largo de los distintos programas acá en RCR. Hemos conversado con gente que propugna el diálogo. Con Max Hernández. Siempre suele atender el director ejecutivo del Acuerdo Nacional. Hemos conversado con el cardenal Pedro Barreto, quien es vicepresidente de la Conferencia Epicopal Peruana. Y hemos conversado con distintos autores en Puno, en Ayacucho, en Apurima. Ahora lo hacemos con personas como presidente de la Osociación de Movimiento Regional en el Perú. Hay gente que tiene voluntad de diálogo. Por supuesto. Pero yo me pregunto y en la mañana le preguntaba al gobernador regional. Y él decía yo no me quiero quemar. Probablemente porque él está asumiendo recién. Pero entonces la pregunta es ¿quién dialoga en Puno? O sea, ¿con quién dialogas en Puno? No, pero es que acá te digo y ratifico lo que te estábamos diciendo desde diciembre, pero hasta ayer. Porque los movimientos regionales somos varios. Somos políticos de las regiones que en este momento estamos en conversación también con la gente. identificamos mejor a líderes que están en las protestas. En el caso específico de Madre de Dios yo he conversado con todos los líderes y estaban prestos para venir. Sí que a la presidenta le abría las puertas del palacio para venir a dialogar. Está bien. Y esa disposición me gustaría que se presente en Puno, en Ayacucho, en Huancabelica. Hay movimientos regionales de la asociación que están en todas las regiones. Por eso nosotros estábamos ofreciendo esto. Ahora, creo yo, espero equivocarme y espero que se recapacite esto, que por no dar el espacio a los movimientos regionales porque la mira era desaparecernos, no nos estaban queriendo dar ese espacio cuando en realidad lo que queríamos era ayudar en la crisis que se estaba viviendo. Lo de ayer sí como que ha cambiado la percepción de todos los políticos regionalistas, ayer tuvimos una reunión por chat inmediatamente, porque la aparición del primer ministro anoche para nada fue saludable. Agarró y dijo que iban a seguir con la represión y que no iban a permitir que lleguen a Lima. Eso de todas maneras es un muy mal mensaje porque estamos ya con las cosas muy calientes y meterle más leña al fuego no es lo conveniente. El gobierno está cometiendo serios errores. Uno de los principales errores fue el primer día que la presidenta Dina Boluarte a lo que iba a ir hasta el 2026. En un momento donde quienes respetan la institucionalidad podemos salvar esto. Pero que vemos política real decimos oye ¿Cómo vamos a ir hasta el 2026 en este estado? La situación es totalmente complicada. Luego se han planteado propuestas para el adelanto de elecciones generales hacia el 2024 de acuerdo a lo que está proyectando una primera votación en el Congreso de la República. Pero los sucesos se han ido cambiando. de manera muy rápida. Muy rápida y rápida. O sea estamos hablando de más de cerca de 50 personas fallecidas en Apurímac en Ayacucho en Huancabelica ahora vemos lo que ocurre en Puno ¿no? Y ahora la posición es la renuncia de Dina Boluarte. entonces aquí nos planteamos si verdaderamente o creemos nosotros en una sucesión constitucional respetando porque la renuncia también se ajusta al campo constitucional. Sí, sí, sí. Entonces ¿y qué dice después? Que va a asumir el presidente del Congreso. Entonces claro ¿y qué dice después? Que el presidente del Congreso tal congresista tal congresista y si estamos vulnerando la Constitución ¿por qué no lo proponen a Fede Ibraco? ¿Por qué no lo proponen a José Hernández? Es que mira Entonces la vulneración no puede ser permanente. No, yo creo yo creo que tenemos que poner los paños fríos máximos. Claro. No podemos seguir aumentando muertes. Así es, claro. Entonces un primer fusible necesariamente va a tener que ser el señor Otárola. Ya. Creo. Creemos. en realidad porque con lo que ha salido a decir anoche la buena voluntad de los políticos regionalistas me dijeron oye esto no puede seguir así porque estás usando más a la gente está enfrentando directamente a la gente. A ver voy a lo siguiente en la propuesta original nuestra estaba señora Boluarte conforme usted el grupo de trabajo para que la gente le crea que se va a ir de la redacción de las normas de las reformas para presentar al Congreso y a las demás entidades. Ese era uno. Y el número dos es nosotros como políticos regionales vamos a propiciar la venida a Lima de nuestros dirigentes que están en paro para que usted directamente acá en Palacio de su boca ¿no? le pueda decir esto va a pasar así y que otras cosas porque ojo que esto solamente es el foforito de un resentimiento porque están votados muchos sectores y lo hemos hablado la semana hace un mes acá también. A mí me alegra cuando la gente tiene voluntad de diablo y quiere poner en la mesa los principales problemas las hermanas son atendibles lo que traes permanentemente de Madre de Dios es atendible lo que traen los hermanos de Puno son atendibles pero lo que pasa es cuando hay una agenda escondida que es lo más peligroso hay una agenda escondida abre extiende los brazos la presidenta y dice ya se va el señor premier porque seguramente no ha hecho bien las cosas solamente ha reaccionado con represión cuando en realidad era preferible era preferible lo que no significa que estoy incitando por si acaso porque ahorita de todo es incitación era preferible que los bienes materiales se pierdan antes que se pierdan vidas humanas y no solamente vidas de civiles sino que también está poniendo en riesgo a los servidores del orden público en real política hay que ver las cosas de toda su dimensión y mientras tanto iba llamando a las regiones menos beligerantes a conversar yo ayer le preguntaba al defensor del pueblo en Puno ¿cómo es que tendría que actuar en este caso la policía la fuerza del orden si ven que están incendiando un local en Hilares si ven que intentan tomar un aeropuerto en Juliaca o si ven que intentaron tomar el aeropuerto en Ayacucho es muy difícil ¿por qué? porque uno demuestra que nuestra policía no está preparada en estas situaciones segundo porque hay otro tipo de elementos que están detrás de esto yo no le quito razón en eso yo no le quito razón en eso pero como te digo la forma de descubrir esto era haciendo el puente vengan señores quienes van viniendo vamos conversando con Madre de Dios que estaba presto para conversar vamos conversando con Anca que también vamos conversando con Juan Cabelica y así se va viendo hasta que llegamos al neuroálgico a ver quienes vienen de allá porque ya vinieron todos quienes vienen de allá ahí sabremos lo que tú dices si se están escondiendo también temas ya hasta delincuenciales allá atrás con segundas o terceras intenciones pero la reacción política tenía que haber sido inmediata ya estamos en un nivel de acá que tenemos que hacer eso es que yo sea ya la leche se derramó tenemos que ver qué más hacemos el señor Torrala ya no es una persona que pueda seguir manejando a nuestro parecer el primer este el primer el primer el primer el escenario es muy muy difícil para el país hoy se va a ver en el parlamento el tema de la cuestión de confianza y esto ha cambiado en menos de 24 horas sin duda ya hay bancadas que dicen no le van a otorgar después de eso qué no va a tener que cambiar un gabinete si quieres ingresar yo te voy a dar una apreciación personal qué yo haría si estarían en la presidencia ahorita le mandaría una carta al congreso y le diría sabe qué nos dispensarán no vamos a hacer la presentación esta vez porque vamos a recomponer dadas las nuevas circunstancias que se están dando uno para no enfrentar también al ejecutivo y al legislativo nuevamente porque es otro otro liazo más otra crisis más entonces buscar un reemplazo que vuelvo vuelvo a repetir hay que extender puentes hay que decir venga nosotros los regionalistas que no estamos en gestión los políticos regionalistas podríamos ir trayendo pero si si porfiamos en llevar y hace un ratito decías tú vamos a ponernos en la situación de que van y les dan el voto de confianza yo creo que si el congreso el congreso ha medido la temperatura ya han empezado a cambiar ya las versiones si el congreso le daría el voto de confianza la puntería va a voltear o sea ahorita la gente está muy caliente cualquier decisión es una decisión que no va a gustar a un sector de la población eso es real es posible pero mira si le otorgan a voto de confianza porque si no le otorgan en realidad ya pones al gobierno en una situación bien compleja mira los medios nacionales cambian de punta a punta hace unos días decían muy bien que está bien la represión y ayer después de tanto muerto está huyendo en todos dice ¿cómo es posible que se vaya a presentar con las manos manchadas este primer ministro los mismos medios que hace dos días atrás decían no que hay que poner manos duras entonces mire creo yo que un como un inmediato intento de extender puentes cambiar el primer ministro un primer ministro que sí llame vengan por favor vamos a conversar eso sería para mantener la institucionalidad para que no se rompa el ejecutivo y el legislativo y luego si no se puede hacer eso es indudable que lo siguiente inminente es que la presidenta tendría que renunciar y asumir la parte constitucional del congreso y llamar a las elecciones lo más pronto posible hasta ahí estamos pero siempre estamos nosotros tratando de como movimientos regionales que estamos al ladito de nuestra ciudadanía tratando de traer propuestas que nos lleven al diálogo y primero que nada evitemos más muertos en el país ¿ha tenido usted algún contacto con el representante del ejecutivo? si mira por ejemplo en el caso de Madre de Dios yo tengo como encargada la ministra Albina Albina Ruiz Albina Ruiz la ministra de Ambiente y al día de ayer antes de que se suceda todo por la mañana este conversamos algo para que ella sea el canal y hable con la presidenta para que Madre de Dios por lo menos vaya viniendo ¿ya? los dirigentes de Madre de Dios ¿ella mostraron la disposición? sí, claro que sí pero la tarde pasó pues todo esto que pasó durante el día por eso comentábamos la sucesión de hechos hace que varíe inmediatamente el escenario político entonces y te digo ahorita creo que lo que inmediatamente bajaría un poco la atención es poner a un primer ministro que trate de volver a establecer el diálogo me parece que es lo más urgente y luego bueno seguimos nosotros acá ofreciendo nuestros buenos oficios para tratar de traer a los dirigentes y que se convierta converse en palacio para tratar de llegar a soluciones ojalá que eso se logre ¿no? ¿qué opinión tiene sobre lo que se viene divulgando un sector ¿no? sobre las posiciones separatistas en Bolivia en Puno mira nosotros como movimientos regionales siempre venimos hablando de la posibilidad del federalismo que es una cosa distinta ¿no? yo creo y creemos en los políticos regionalistas que acá este malestar generalizado que lo ha capitalizado la izquierda en esta última elección no está respecto al sistema económico no tiene nada que ver con eso es respecto a la falta de atención de las necesidades primarias que tenemos en las regiones esto es madre de Dios 15 años viene pidiendo un hospital regional no tenemos tenemos un hospital que parece un hospital de combate y los médicos hacen su mejor esfuerzo con lo que tiene esto la formalización de la pequeña minería y minería artesanal que agarra a medio Perú 20 años en 2023 21 años con normas que cambian cada gobierno ¿por qué te doy estos ejemplos como para poner la base? porque si nosotros estaríamos en un sistema federal cada región toma sus propias decisiones administra sus recursos y aporta al revés que ahora aporta al federal un porcentaje para que se mantenga el gobierno federal esa propuesta del gobierno federal de un sistema federal creo que es lo que de verdad busca ese ciudadano que se ve desatendido porque tendría más rapidez en la atención de sus necesidades nosotros propugnamos eso dar el salto de un gobierno unitario centralista y obeso y lento para reaccionar a una república federal en donde las regiones aceleren los procesos para cubrir las necesidades de los ciudadanos que hoy por hoy son los que reclaman permanentemente pero el tema separatista el hecho de que venga Evo Morales a meterse en la política nuestra para todos creo que es algo que tenemos que rechazar nosotros no nos metemos en Bolivia así que él no tiene por qué meterse en Perú así que también ha habido equivocaciones de parte de políticos de acá de congresistas de acá al hablar como que fuese lo mismo el tema de separatista y federalista que no tienen nada que ver separatista es el que se quiere ir allá y que dice Evo Morales es lo máximo no lo he escuchado Virgil Acuña hablar de eso bastante y el federalista somos nosotros peruanos que lo único que estamos diciendo es que queremos mayor autonomía en las regiones para acelerar los procesos descubrir las necesidades de los demás los separatistas los que quieren vivir en Bolivia que se vayan y los demás peruanos atiendan los gobiernos centrales hay que atender a nuestros peruanos para que ellos no se sientan insatisfechos con ser parte de un país y que venga un tipo del otro lado a decir yo les puedo dar de todo mentiras en realidad entonces claramente nosotros no estamos por el separatismo estamos por un tema de autonomía regionalista pero en el otro caso si tenemos que rechazar cualquier injerencia en cualquier país vecino porque esto es el Perú y tenemos que tratarlo entre peruanos muy bien Freddy yo te agradezco infinitamente esta comunicación esta visita a través de RCR de comunicación regional ojalá que los buenos deseos que ustedes están planteando además esta labor de facilitación esta labor de diálogo se cristalice vamos a estar para eso siempre no y en este momento eso es lo que se requiere se requiere tener una visión más de país y parece que aquí está faltando en todos lados así como hay una desinformación de un grueso de la opinión pública o el gobierno no tiene la capacidad de dar una información real también hay una desinformación del otro lado claro pero para eso estamos los que tratamos de poner como te digo somos mediadores para tratar de darle paz al país y seguir para adelante muy bien estaba con nosotros Freddy Braco quien es presidente de la asociación de movimientos regionales del Perú RCR la red que comunica y une al Perú